El territorio es el espacio en común, la ciudad es el espacio en común, es la cuestión colectiva, y que muchas veces en procesos de individualización de fuerzas que de alguna manera apuntan o operan a procesos de audización de las expresiones individualizadoras, como puede ser lo más emblemático es el consumo y determinadas orientaciones económicas, claro, entran en conflicto cuando hay que confluir a definir una entidad común, como es el caso del espacio urbano. Un espacio que además debe ser dotado de un conjunto de infraestructuras e instalaciones que requieren una gestión común y colectiva, no se pueden resolver individualmente. Desde la medianera, que de alguna manera es un acuerdo entre vecinos para ocupar menos espacio, a todo lo que implica la infraestructura para la funcionalidad de todo el espacio urbano, que van desde el transporte hasta las redes técnicas. Estos son grandes debates actuales, de alguna manera, que escuchamos porque son problemáticos, la gestión del transporte, la gestión de la movilidad, desde el acuerdo para poder circular sin conflictos y sin colisiones en el espacio, a cómo potenciar un servicio de calidad que garantice una accesibilidad a todas las partes y a todos los servicios que están localizados en diferentes lugares en la ciudad. Entonces, claro, esta es un poco la matriz problemática que hay que resolver y que hay que atender, digamos, y hay que planificar y hay que definir lineamientos estratégicos para orientar ese crecimiento y esa transformación en sentido positivo y colectivo. A partir de eso se empiezan a desagrear algunas cuestiones y que, de hecho, decíamos que estaban presentes, pero que también la pandemia ha puesto más en primer lugar, digamos, ¿no? El uso del transporte, la necesidad del distanciamiento físico. Me interesa hablar más de un distanciamiento físico por una cuestión sanitaria más que un distanciamiento social. Más que nunca, justamente, tenemos que estar, de alguna manera, coordinadas nuestras acciones y nuestros comportamientos para poder atravesar esta problemática. Y esto implica un reordenamiento del espacio, un reordenamiento de los servicios, que, de alguna manera, ya estaban dando algunos alertas, digamos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!